Y no, esto no es promoción, solamente que de verdad me encanta el enfoque que tiene esta camarita Y bueno, ¿qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien, estamos aquí en un nuevo video de esta botella de... Ah, la madre, ya, ya, esta botella de agua, ¿cómo chingados? No, no, ya fuera de pedo, hoy les voy a mostrar mi ceroca Mi ceroca, bueno, exactamente, nadie lo pidió, pero yo aquí se los doy Y no, no me conozco, hoy, 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 hoy Ok, ya, ya, perdón Y no, no me copié de el pana, ¿brotherson? No, no me copié de mi estilo, no, no, esto Pero bueno, vamos a ver qué pedo Vamos a empezar esta pinche mamada Lo primero que les voy a mostrar es cómo mierda grabo los gameplays Y bueno, les voy a mostrar una pequeña tomita 3, 2, 1 Ok, aquí, este es la parte donde ocurre la magia Ahí me veo, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Aquí es la parte donde ocurre la magia Aquí, aquí, en esta pequeñita zona Perdón por esas pendejadas de cajas de pluma Les voy a mostrar qué pedo Cómo grabo yo mis gameplays, etcétera, etcétera, etcétera Aquí está mi nickname de Playstation Bueno, ya, aquí está Esto, perdón si aquí tengo el Warzone de primera parte de las tufos Es que voy a grabar este punto Y a nada de grabar un gameplay de Warzone Que se va a subir el viernes Y bueno, lo que les quería decir era Aquí ocurre toda la magia Aquí tenemos mi tele Mi tele Donde humildemente grabo los gameplays Y se preguntaron Oye, güey, ¿con qué grabas? Pues miren, 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 miren Aquí tenemos el control de Playstation 4 Nosotros ya no los uso, eso es de ahí Mira, les voy a explicar la historia de cada uno Este me lo compraron cuando todavía tenía la Playstation 4 normal Este creo que es el de la Pro Sí, este es el control que te viene con la Playstation 4 Enfoca, enfoca Este control te viene con la Playstation 4 Pro Este me lo compraron cuando... No, este sí Este lo adquí cuando me compraron la Playstation 4 Pro Y este es el que ya te viene con la Playstation normal Nada más que ya tiene una fallita aquí en la verga, verga Enfoca, enfoca, enfoca Enfoca, enfoca, enfoca Ok, ya Tiene ahí una fallita en esta abertura En esta madre Y ya Y este es el que uso Porque es el único que no tiene falso No sé cómo arreglar su problema Quien me quiera ayudar Pues por favor, ayúdame Y bueno Bueno, se preguntan a Hansi ¿Cómo grabo los gameplays? De cuenta Yo inicio un juego, por ejemplo Te las hago por parte 2 Así de la verga Y lo único que hago es pulsar doble de esta madre Y empieza aquí Me parece La grabación del video A ver, vamos a ver La grabación del video Ha empezado Y ya empieza la grabación del video Y ya así es como se Graban en sí los gameplays Y se preguntarán ¿Cómo verga grabas la voz? Es estúpido Es estúpido Pero se los voy a mostrar Hagan de cuenta Ya aquí Pincho madre La grabación de voz Aquí está la play Y así es como grabo la voz Sí, suena estúpido Hagan de cuenta Yo me siento aquí En esta silla Que Ignoren esa chancla Por favor Ok Yo aquí me siento Y todo culo Aquí pongo las nalgas Aquí pongo mi cuerpecito Y aquí Apilo Una pila de juegos Que Ahorita les muestro los juegos Y aquí apilo un celular Este no es el celular Con el que grabo los Y el audio Normalmente grabo Con el que ahorita Estoy grabando el video Que quizás Más o menos Y bueno Es bastante humilde Y yo nada más Miren O sea Nada más yo me siento aquí Y digo ¿Qué pedo puto? ¿Cómo están? Mira A ver En sí Este es mi cero Para grabar Todos los gameplays Para que se me den comentados Y créanme que es una chinga Pero de verdad Es una chinga Tener que estar grabando Los gameplays Y mira Acá están mis juegos Acá están mis juegos Tenemos Toma pero bueno Aquí tenemos Todos los juegos O sea District Syndicate Farquhar Prima Estos ya no los juego La verdad Estos ya no los juego Y aquí tenemos La joyita Te las tomas parte 2 La verdad Muy buen juego Como pueden notar No tiene A ver Tiene una buena La madre Disculpen mi mano Veanla 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 Aprecienla Es una mano Bastante increíble Es perfecta Creo que estoy haciendo Mucho relleno con la mano En fin Aquí se te las tofas Parte 2 Y aquí tengo unos discos De Slipknot Nada más tengo 3 La verdad Nosotros sepa La verga En fin Aquí dejamos esto de lado Y nos vamos A la edición de video Alex O Halo Como mierda editas tus videos Ahí está mi chamarra Perdonen por el desorden La verdad A verga A verga Aquí ocurre la magia En esta pequeña laptop Creo que algunos Ya la habrán visto Si es que vieron Mi primer video Literalmente Aquí ocurre la magia Miriam Con que programa Ay mierda Aquí es que iban a ver Todas mis suscripciones O sea Esto no lo veo Esto no lo veo Nada más lo vi Por los No soy tan fan de Germán Aquí tenemos Mi hermoso canal Miren Ya 57 visitas Bastante bien A mi parecer Gracias Ok ¿Por qué no ven este video? O sea ¿Por qué? ¿Qué no les gusta Gemini Dash? Díganme Y lo comento Y ya Y no Somos un gameplay Pedorísimo Y ya Nada más díganme Y lo comento Ok Aquí ocurre toda la magia En esta pequeña compu ¿Qué? ¿Cuánta edad Tiene esta compu? O sea Para verga Creo que tiene unos Um Um Unos 5 años Mínimo 5 años mínimo Tiene esta compu Es una Lenovo Donde mi hermoso dice Donde mi hermoso dice Aquí 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 dice Lenovo Perdón Si está sucia No la he limpiado Perdón O sea Yo acostumbro a limpiar Muchas las cosas Y esta compu Ya tiene Pues ya años Y pues ya por eso Me está fallando Esta madre se le cayó A ver Aguanten 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 Esta madre se le cayó Se le zafó Todavía la puedo poner Pero ya no es lo mismo Y pues digo Nada Pues así la dejo Y ya Ah Tengo un problema Tengo algo Una experiencia con esta compu Hagan de cuenta Que hace como un año Se me rompió Y fue por una pendejada O sea Vean 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 Hagan de cuenta La ves así Normal Y la haces así Y se abre esta pendejada O sea Todavía funciona la compu Y eso es lo que más me sorprende Porque tiene un pinche procesador De mierda O sea Yo no sabía de compu En ese entonces Me la compraron Y me dijeron Ah Bueno Está buena Y yo Bueno Está bien Y ya Y aquí está A ver Enfoca 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 Ahí está Y así Así es como Y miren Aquí es donde ocurre la magia Aquí En este editor Se llama Filmora Por si alguna Y miren Aquí De hecho ya tengo todo preparado Para Para todo Eso Porque Igual Así Más o menos Edito en mi videos Quieren ver Cómo Cómo Están editados Algunos A ver Aguanten 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 Archivo Y Creo que Vamos a importar Un video Pendejo X Esto va a ser rápido Ok Y si ven porno No es porno Ok Estos dos Estos dos Estos dos Gameplays Tienen una historia Los grabé Grabé la voz Y el audio Pero nunca me Nunca me terminaron De comenzar Y estos son Esto F1 F2 Y F3 Son los Es el video de Fortnite De verdad Y me trae Bastantes recuerditos Ok Bastantes recuerditos Les digo por qué Porque Esto Literalmente Esto es una hora Esto es otra hora Y esto es otra hora Fueron 3 horas Fueron 3 horas Donde estuve grabando Donde solamente Vieron 18 minutos En fin Les voy a poner 7u7 No sé qué será Espero que no sea Nada pendejo Ni nada malo Ya que no importa Les puedo mostrar Lo demás Ok Es impuesto Y no No estoy lleno Sencillamente No quería perder Ok 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 Proyecto Recientemente abierto Quiero The Last of Us Parte 2 Este Proyecto Este Ok Así lo vamos Para el proyecto Y ya Volvemos a abrir The Last of Us Y así es como yo Edito The Last of Us Parte 2 Ay mierda ¿Por qué se ve así? ¿Por qué niñas? A ver A ver Porque Si ven que se ve como Raro What the fuck No sé si es Mi celular Mi cámara Aguá tendré que Tener la luz Acá está Déjame decirme ¿Qué opero? No mejor ¿Qué decir? ¿Qué opero? Voy a prendir la otra ¿Dónde se apaga? Mierda ¿Dónde se apaga la luz? Ok Todo esto Todo esto Todo renderizado Y todo esto Esto ya se subió Y aquí Digo Donde ocurre la magia Aquí normalmente Me tardo editando De 2 a 3 No En este video Me tardé 10 o 15 horas Editando Y eso por huevón Porque literalmente me decían Oye wey Vamos a jugar Y yo decía Órale vamos a jugar Y me olvidaba de este video O sea no me olvidaba Por completamente Pero Si De verdad Si Mira aquí podemos Ver una parte O sea Todo hasta ahí Aquí es donde ocurre la magia Esta tempuesta viejita Y miran Ustedes preguntarán Oye wey ¿Cómo grabas el audio? Ya les dije Con este mismo celular Esto es el que grabo el audio Saben que Les doy un truco Les doy un truco Ok No es lo mismo Aguanten Aguanten No es lo mismo Pero Pero Si te pones una cobija Esta en mi caso Es una sudadera Mira yo La pongo así Y se escucha Dejame Tome mejor la voz O sea Dejame Dejame Y así es como yo grabo Mi voz en off Para estos tipos de videos Y es por eso que Yo siento que se escucha Mucho mejor el audio Miren Aquí tengo Videos gameplay O sea Y lo único Parodia La única parodia Es la de Natalán Y ese video Yo lo grabé En fin Y así es como Se graban Mis cosas Y ahora No es tan game Miser up Es más simple Que nada Solo que Espero que Dentro de unos meses En unos dos O máximo cinco meses Les enseñe otro Zero Completamente Bueno amigos Este ha sido el segundo video De reposición No Bueno El primer video De reposición Para De las últimas Tres semanas Que no subí video El primero fue Todas Fue parte dos Que fue el que más Me costó hacer Este nada más Quería hacer un video Sencillito Para lo que se viene Se viene un gameplay De Warzone Exactamente El 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 gameplay Que estaba grabando En un principio Bueno Que iba a empezar A grabar Antes de Ese video Pues Adivinen Si Si Es el que se viene Y bueno Este Cable Que Que voy a aclarar Que ese mismo día Ahorita ya estoy Es un día diferente De hecho es miércoles Ahorita que estoy grabando A las 9.12 Probablemente el video Salga como a las 10 Probablemente Así les digo Ese mismo día Grabe Como Tres o cuatro videos Y bueno Sin más rodeos Espero que les haya gustado Ya saben que si les gustó Le pueden dar me gusta Suscribirse Y activar la campanita Por favor Activen la campanita De notificación Dicho esto Nos vemos Hasta la próxima Adiós